Significativo, la elección pasada tuvo resultados numéricos, políticos e históricos. Una cantidad enorme de votos, una nueva definición política nacional y resultó que un proyecto presentado formalmente por el candidato de López Obrador pero institucionalmente por una postulación política, legal, de coalición, la coalición juntos a la misma historia, donde por supuesto me atrevo a recordar que el Partido del Trabajo, que yo represento, formó parte de esta propuesta legal y política. Es una cuestión significativa que hay que recordar, que hay que recapitular y recapacitar. Aquí por aquí hay rayos donde a la gente le gusta la vantajeadad y se dedican a discutir cosas menores, pero este tema de la mesa es un tema que hoy se festeja en grande en el Zócalo con la presencia del candidato. Y por supuesto nosotros aquí no tenemos nada más que recordar, esta es una práctica de lo que pueda suceder en el país. Yo quisiera decir que es importante señalar lo que cada quien tiene que ver con este estudo. Nosotros sí postulamos a López Obrador, formamos parte legalmente de una propuesta que vale de manera excelente y por ahí pone usted a recordar la idea de la lectura en primaria o en las lecturas de documentos básicos. En el sentido de que cuando una postulación legal se da, no se da por quienes tienen derecho a postular. Evidentemente, quienes postularon a López Obrador fueron los órganos legales que se llaman coalición puntual. Yo les quiero señalar una cuestión sencilla. No nosotros queremos echarnos a ninguna otra cosa que no sea la cuestión de tipo formal representativa, que significa que esta propuesta legal, política, pues creo que se refiere al Partido de Trabajo, nosotros obviamente no somos el partido de López Obrador, nosotros somos miembros de la coalición que postuló formalmente a López Obrador.